¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotruz Simulator 2 regresando a las carreteras peruanas. Sí señores, y pues bueno vamos a ver el día de hoy qué carga traemos, traemos 22 toneladas de fertilizante, véanla nada más, traemos pues una cisterna, miren por acá traemos la tapa por donde lo vamos a descargar cuando ya lleguemos a la empresa, el medidor de lo que traemos y por acá también algunas tapas para llenarlo, ¿no? Creo que estas se utilizan para llenar, también para descargar muchas veces y pues esta también se utiliza para descargar. Y pues bueno, vamos a ver qué traemos el día de hoy, qué máquina traemos, traemos el Kenworth T660 con un motor de 550 caballos de fuerza con una caja de cambios de 13 velocidades, así que vamos a proceder a ver la ruta del día de hoy que pues es un trayecto corto, hoy nos tocó pues no tan suave porque en realidad las carreteras siempre aquí en Perú son un poco complicadas, un poco difícil de tratar, ¿no? Miren nada más las curvas que se nos vienen, son bastante buenas, ¿no? Son bastante cerradas y pues el trailer que traemos, lo bueno es que se adapta a esta carretera, se adapta a las curvas porque no está tan larga, no está tan largo el trailer. Y desde dónde, ¿cómo se llama la ciudad donde estamos? Yanamura, sí, sí, creo que se llama así, Yanawara, algo así. Y pues es que ahí el vehículo, el perfil, alcanza a taparme un poco el nombre, pero sí creo que es Yanawara. Y nos dirigimos hacia Camarón, llegamos hacia Camarón, llegamos aquí a Camarón a esta empresa, la empresa Eacres. Y pues bueno, vamos a encender estos 550 caballos de fuerza a ver qué tal rugen listos para arrancar y pues vamos a escuchar la máquina. Se escucha, se escuchan esos 550 caballos de fuerza y pues bueno, yo tengo bastante modificado, no sé si lo han notado con las antenitas, los cóncavos, mucho cromo, eso sí. Vámonos al interior, por acá traemos alguna cortina para cubrirnos del sol, un baloncito ahí de decoración. Por acá traemos a Estelita, ¿qué onda es Estelita? Estelita, ¿cómo estás? Estelita, ya le estaba diciendo. Estelita, ¿cómo estás? Ahí va con su celular entretenido y tú sabes, y pues ya sabemos que cuando alguna persona se mete en un celular es difícil de sacarla de ahí. Así que pues vamos a dejar que lo bloquee y pues si más rato lo mete al bolsillo, con mucho gusto le hablaremos. Y pues bueno, el dormitorio, lo de siempre, el dormitorio de Kenworth, pues así algo amplio, sí está bastante amplio ahí, podemos dormir los dos Estelitas, ¿cierto? Y pues bueno, ahora sí nos vamos, vamos a poner acá el tacómetro para que muestre a cuántos kilómetros nos dirigimos para poder ir mirando la velocidad. Y pues bueno, amigos, ahora sí, ahora sí le pisamos completamente a fondo y pues bueno, acá ya vamos a salir. Vuelta a la derecha, paramos y miramos que nadie venga del lado de allá, nadie viene del lado de acá. Y pues ya podemos salir, ¿verdad? Ahí podemos salir, que dicen, le pegamos, le pegamos, no, 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 le pegamos, salimos sobrado. Esta es la ventaja que traemos, ¿no? Y pues bueno, amigos, recuerden que también tengo un grupo de Facebook, Fallets, así lo pueden encontrar en el Facebook, lo pueden buscar así como Fallets. Normalmente en todas las descripciones de los videos dejo el nombre del link, perdón, el link del grupo para que se unan ahí, ahí mantengo informándolos de todos los convoys. Pues por si alguna vez no han mirado el video y pues han dicho, ay, no asistí al convoy de Fallets porque no puse mucho cuidado, pues ahí también mantengo informándoles a todos cuando voy a realizar los convoys. Sí, pues bueno, ya vamos a hacer este viaje algo despacio, ¿verdad? Aunque la carretera aquí al comienzo nos exige que vayamos un poco rápido, pero pues no, vámonos lento, vámonos suave porque en realidad es un viaje que lo tenemos bastante corto. Así que pues lo mejor es hacerlo de la mejor manera prudente que lo vamos a hacer, ¿no? Y pues acá nos vamos, acá nos vamos con estas 22 toneladas y a pesar, vean, vamos suave. No llevo el acelerador ni a la mitad y pues ahí va a 80 kilómetros por hora, vamos a pisarle a fondo para que empiecen a sentir el ruido del motor, ¿sí lo escuchan? Ahí sí que ruge, ¿no? Sí que ruge bueno, sí que ruge bueno estos, estos 550 caballos de fuerza y pues bueno, ya nos metemos por acá a una zona de alto peligro. Vamos pisando aquí el freno porque nos toca poner a prueba al T660. Vámonos, vámonos aquí a ver, vámonos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué tal marcha por acá, por acá, vámonos, vámonos. Vamos a pisarle, vamos a pisarle ahí, va, va, cuidado, te chocas acá adelante, cuidado, te chocas. Tócame, vean nada más cómo se monta por ahí por las piedras, va, va, cuidado ahí con el bumper. Bueno, ya le íbamos a pegar al bumper, ya le íbamos a golpear, pero no, no, no pasó nada, afortunadamente la logramos pasar sin ningún problema, sin ninguna dificultad, perfecto. La primera parte ya está excelente y pues bueno, vamos a ver qué tal se comportan las demás curvas que ya se vienen un poco más cerradas. En realidad esto no era una curva la que pasamos ahí, simplemente era con obstáculos y pues bueno, por acá también vamos a poner a prueba al T660, que acá ya sí está un poco más complicado porque bueno, ya venía así, entonces me tocó meterme así, vámonos, 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 vámonos. Wow, tuviéramos el diferencial acá en esta parte, así que nos ayudaría mucho y pues bueno, vámonos a ver. Vámonos, ¿qué dicen? ¿Salimos? Son 22 caminadas las que traemos, será, será que puede. Wow, ya viene un amigo en la parte de atrás, ve en la parte del frente, perdón, no, 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 ya quedamos aquí. Ya quedamos aquí atravesados, vamos ahí a meterle primera, no, 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 vámonos. Vamos a primera, vámonos a la primera y vamos a meterle. Ah, pero sí, amigo, sí, amigo, ¿cómo? Ah, sí, por ahí cabemos, no, por ahí cabemos, perfecto, vámonos, vámonos, vámonos. No, no, no entiendo en qué momento el trailer se puso de esta manera y vámonos, 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 vámonos. No, no, no salen, no salimos de aquí. Vamos a hacer otro intento, vamos a hacer otro intento imposible, no podamos, no, traemos 550 caballos de fuerza para 22 toneladas. Sé que es un poco forzoso para el motor, pero pues podemos, ¿no? Podemos. Así que nos vamos, nos vamos a ir hacia atrás, nos vamos a ir hacia atrás y pues en el GPS sí nos marcaba que la culpa venía algo cerrada, que venía bastante cerrada. Así que pues lo importante es que ahí ya el camión auxiliar nos ayudó un poco y pues nos vamos, vamos mirando este espejo a ver si vamos muy pegados, vamos muy pegados. No, 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 no se ve muy, no se ve muy bien, no se alcanza a ver muy bien, wow, ahí ya nos tenemos que, esperemos que, como los conductores de verdad lo hacen, ¿no? Vamos a ver acá en la parte de delante, tenemos espacio, sí, sí, tenemos mucho espacio, tenemos mucho espacio. Va a irnos del lado derecho, ahí, ahí, vean nada más. Era sencillo, era sencillo de pasar esta parte, sino que al comienzo no la supimos tomar, ¿no? No la supimos tomar, esto es para, para que nos cuidemos en el resto del camino, ya sabemos que nos tenemos que abrir bastante en estas curvas, pegarnos del lado contrario, lo máximo que podamos, vean, por lo menos aquí, por lo menos aquí, vámonos, vámonos. Y qué tal, se va metiendo, se va metiendo ya de este lado, ya se va metiendo ahí, ya pasó, ya pasó. Ahora sí, nos toca irnos y ahora se aproxima una vuelta a la izquierda, una vuelta completamente cerrada a la izquierda y pues bueno, vámonos a irnos un poco hacia la izquierda, hacia la izquierda. Ya pasamos esa roca, ya la pasamos, ya la pasamos, vamos despacio, vamos despacio en este momento y pues bueno, acá nos llega la complicación de nuevo, nos llega de nuevo la complicación y pues vamos a meterle a toda la izquierda, toda la izquierda, toda la izquierda, toda la izquierda. Vamos, 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 lo golpeas, lo golpeas, no, 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 ahí pasas, pasó sobrado, pasó sobrado en realidad, ya nos restan pocas curvas, ya estamos superando las curvas para luego tomar una renta 135 kilómetros de recorrido, wow, 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 que creí que le iba a dar al trailer con estas rocas que se encontraban ahí y pues bueno, ya estamos tomando como esto muy rápido, pero pues bueno, ahí ya la pasamos perfecta, ahí hay un camión estacionado en la curva, pues mi parecer, Ah, sí, está estacionado en la curva, vamos a pisar el freno, vamos a pisar un poco el freno y vamos a meternos aquí a la derecha, vamos, vamos a sacar una foto, una foto, una foto, ahí enciendemos las luces, wow, esperen que nos vamos a ir hacia este lado, wow, wow, esperen, esperen, no la vamos a sacar, no vamos a sacar la foto acá, vamos a meternos un poco más así a la izquierda Y ya, ahora sí, ahora sí, y le pisamos, le pisamos completamente y pues qué bien, qué bien, vamos superando estas curvas con algunos obstáculos ahí en la carretera y pues por acá ya como que hubo un choque, no, por acá ya como que hubo un choque y pues esta, esta ruta se me hace, se me hace conocida, se me hace conocida esta ruta y vámonos, 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 vámonos de este lado, de este lado, y esperen, ¿qué piensan de la vida en este momento? vean nada más, wow, allá volcó, vean, 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 ay, 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 ya venía golpeando el vehículo, vámonos, 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 hacia atrás, allá, allá se fue este amigo, tal vez venía a mucha velocidad y pues estas piedras hizo que se volcán y se golpeó contra un camión, ¿verdad? contra otro camión y pues bueno, vámonos aquí, todo hacia la izquierda, todo hacia la izquierda, vamos a golpearlo, vamos a golpearlo, así que vamos a meterle, vámonos, vámonos, vámonos y todo hacia la izquierda de nuevo, todo hacia la izquierda y ahora hacia la derecha, hacia la derecha, pégate hacia la derecha, más, 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 pégate, 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 y pasamos, pasamos ahí, pasamos rozando al otro vehículo y ahora sí, vamos así, vamos a ver qué ocurrió, vamos a ver qué pasó por acá, un accidente, la máquina ya está tratando de transportar los troncos en una parte donde no hagan estorbo por aquí, vean nada más, vean nada más, por acá los puso, ¿verdad? por acá puso los troncos y pues vean, acá está al vehículo que chocó, un Mercedes y qué camión es este, un Volvo, un Volvo, siempre los desafortunados que se chocan son los Volvo, ¿verdad? siempre nos encontramos con los Volvos que están volcados en la carretera vean, acá está la maquinaria, ahí está y vámonos, ya nos podemos ir, nos podemos ir, ahora sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a arrancar quitamos el freno de mano y ahora sí, nos vamos, nos vamos completamente a fondo, ¿cuántos kilómetros nos restan para llegar? 75 kilómetros para llegar, ¿qué dicen? nos metemos por acá para tener como más confianza, sí, sí, vamos a meternos de este lado y ahora sí, ya empiezan a aparecer muchos árboles, sí, aparecer demasiados árboles, ¿verdad? que hacen que obviamente nos sepamos medir ahí en la altura del camión o si no lo rayamos completamente arriba con estas, con estas ramas de los árboles y aquí vamos, aquí vamos, Estelita, Estelita sí le sacó fotos ahí al accidente, ¿verdad? sí, sí, me dice, me dice que sí, me dice que sí le sacó fotos al accidente y pues bueno, eso es importante wow, vamos a sacarnos, ah, pero nosotros no le hemos sacado fotos a esta belleza de camión que traemos el día de hoy ¿no? entonces pues vamos a sacar una foto, a ver qué tal queda, vamos a sacar una foto por aquí, por aquí, sí, sí, por acá vamos a ver vamos a ver vamos a sacar una foto por acá y aquí, esa está perfecta, ¿verdad? esa está perfecta y vamos a sacar otra por acá, por acá así ya, no más, no más, ¿o qué dicen? y si por aquí, por aquí, ya, vámonos, vámonos, ahora sí continuamos nuestro destino, vamos a continuar rugiendo T660 y nos vamos vean nada más, nos vamos ahí a la octava 43 kilómetros por hora, 45 ahí, ya sigue aumentando su velocidad y vámonos, 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 ya llegamos a una zona bastante complicada de nuevo bastante complicada, vamos a ver qué hacemos aquí ¿qué hacemos? no, 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 obviamente, sabremos que camiones no, 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 vamos a ver un plano de espacio espacio, traemos un vehículo delante que nos va a hacer, eh, hacer una maniobra bastante peligrosa, bastante arriesgada, vámonos, me tiene un poco hacia acá para que el trailer no le vaya a pegar a este a este amigo que está aquí de rojo para que no lo vaya a golpear y pues bueno cuando ya miremos que vamos muy cerca, podemos dar toda la mañana hacia la derecha aquí, aquí, déjeme, déjeme, ya ahí pasamos, ahí pasamos dándole un poco hacia la izquierda dándole un poco hacia la izquierda, hacia la izquierda para que no le vaya a golpear al otro, para que no vaya a golpear al otro y ya no se tiene que pasar, ¿verdad? ya ahí pasamos completamente, ya pasamos sobrado y pues vamos a darle espacio acá para no afectar la suspensión del vehículo, para no afectarla, vamos a ir despacio vamos despacio con estas 22 toneladas que traemos el día de hoy y ahora sí, nos vamos de nuevo, wow, 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 unas piedras, unas piedras, unas piedras no las vimos, no las vimos, vamos con estas piedras y ahora sí, ahora sí nos vamos hacia adelante, nos vamos hacia adelante y pues no las habíamos visto por ir distraídos de esta manera y pues ya cuando íbamos, cuando ya la cámara exterior nos iba a dar nos iba a dar la visibilidad de las piedras, ya nos fuimos al interior y cuando sentimos fue que el camión ya iba pegando por debajo con algo pero pues bueno, lo importante es que, vean, 0% de daño y 0% de daño 0% de daño la carga y junto al camión, no llevamos nada de daño el día de hoy a pesar de que ha sido una ruta bastante complicada pues ya hasta un choque nos encontramos allá en la parte de atrás y pues nosotros hemos estado bastante afortunados de no chocar porque en realidad, vean, son bastante peligrosas las curvas vean esos voladeros, vean, es que el voladero que hay aquí, vean no me enseñó a caer, vean, no, es que no queda, no queda ni siquiera las ruines del camión, ¿verdad? vean uy, está bastante retirado, ¿cuántos metros de altura tendrá eso? y abajo hay una carretera, ¿verdad? sí, sí, ahí abajo hay una carretera vean, ahí ya la alcanzo a ver, no sé si alcancen a ver ustedes ahí ya la podemos ver y pues bueno, ya acá se nos vienen otras curvas que vamos a tener que afrontar de nuevo muy despacio muy despacio por aquí giramos, giramos metiéndonos un poco hacia el voladero, vean metiéndonos un poco hacia el voladero y pues bueno acá vamos, acá vamos ya superando las últimas curvas de llegada las últimas curvas de llegada y por acá desaceleramos de nuevo desaceleramos y le metemos, le metemos un poco de acelerador wow, 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 cuidado, cuidado con este amigo cuidado con este amigo, nos vamos a tener que montar por acá vamos ahí salimos, ahí ya salimos completamente qué bueno, no, qué bueno, no, qué bueno, en serio Ken Gore, este Ken Gore se comportó ahí muy bien ahí supo, sacó su lado 4x4 su lado 4x4 lo sacó ahí en ese pedazo y pues se comportó a la altura, no, no perdió su tracción en ese momento siguió acelerando completamente a fondo y pues bueno, acá lo llevamos a fondo porque la subida que se nos viene es siempre algo, algo grande entonces pues toca ahí pisarle, toca ahí pisarle a fondo y nos vamos a la quinta nos vamos a la quinta para que ruja bueno no, 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 iba perfecto en quinta iba perfecto en quinta y ahí sí, ahí empieza a aumentar de nuevo su velocidad empieza a aumentar de nuevo su velocidad y vean nada más, ahí vamos ahí vamos, perfecto ya casi llegando ya casi coronándola ya, ya vamos llegando vean, ahí estamos y tenemos esas casitas ahí es como un pequeño poblado es como un pequeño poblado el que traemos por aquí deben de habitar muy pocas personas si es que solo son como 4 casas, verdad solo son como 4 casas que pues se divierten ahí viendo los camiones pasar los camiones que toman esta ruta y pues que van que van hacia dónde, hacia dónde hacia Camarón hacia Camarón y vengan acá, por acá, por acá, por acá y le damos hacia la izquierda hacia la izquierda, hacia la izquierda completamente vámonos, 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 vámonos wow, perfecto la pasamos perfecto en cesta a pesar de que desaceleramos un poco, no, no, un poco, no un poco, no desaceleramos bastante y pues la tracción no la perdió en realidad que me deja sorprendido este camión en este trayecto y pues por acá sí ya toca meterle un poco de freno y pues una velocidad con más fuerza una velocidad con más fuerza y no, 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 no no te subas ahí no te subas ahí no, 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 no no, no lo vamos a hacer arrepintámonos arrepintámonos de lo que vamos a hacer porque acá ya se nos iba a complicar ¿verdad? si seguíamos lo más posible era que termináramos allá abajo y no, pues para ir de nuevo para ir no mentiras si nos íbamos para abajo ya la perdíamos era por completo ya perdíamos la carga del camión más bien ponemos a trabajar la tracción en este momento la fuerza del camión lo ponemos a prueba y nos montamos por acá de nuevo y pues creía que íbamos a golpear al camión pero no escuchen como ruge como hace fuerza ¿no? como hace fuerza ahí ahí estaba así amigo varado ya estaba varado pues ahí lo saludé le alcancé de dar el saludo y le metemos le metemos de nuevo le metemos le metemos vamos en quinta bajémoslo a tercera ahí bueno a tercera no a segunda ahí le metemos de nuevo y empieza a ganar velocidad ya en la última curva es la última curva que curvas tan buenas el día de hoy las que superamos las supimos afrontar en dos curvas nada más nos vimos a gatas ahí bueno le decimos a gatas cuando acá en Colombia le decimos a gatas cuando algo casi nos queda imposible así por eso por eso lo nombré por eso lo nombré por si no saben casi nos queda casi se nos hace imposible pasar en la primera parte con estas rocas y pues ya después casi casi nos complicamos la vida por nosotros solitos donde 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 hubiéramos seguido acelerando en esa parte ¿no? entonces pues ahí la carga se hubiera ido hacia un lado y pues no quiero contar el final allá subiéramos ¿verdad? allá estuviéramos tratando de sacar al vehículo y ya nosotros vamos llegando ya vamos llegando porque lo pensamos con cabeza fría y supimos sacar el vehículo de ahí de una manera buena ¿no? ahí le ya pusimos hasta a probar su su lado 4x4 aquí en World 360 y en realidad que se defendió muy bien se defendió muy bien ya tiene mi buena opinión de que es un todoterreno completamente un camión que supera cualquier tipo de terrenos y pues bueno vámonos vámonos ya está para que se vaya hasta para spin time ¿no? mentiras vamos a desenganchar nuestro trailer y ahora sí vamos a ver que tal nos fue excelente 137 kilómetros de recorrido 2780 dólares de pago y excelente ¿no? y pues bueno amigos esto ha sido todo el video por hoy con el King World 360 y vámonos a despedirnos vamos a despedirnos ya y vamos a parar por acá con el King World 360 que está de lujo ¿no? está de lujo el día de hoy y bueno amigos esto ha sido todo el video por hoy con el King World 360 espero les haya gustado el video no olviden darle like y suscribirse y nos vemos en el otro hasta pronto adiós Estelita jajaja